Música Mi nombre es Edwin Piño, tengo 27 años y soy de aquí, del Valle de los Chillos de Conocote. Me dedico a lo que es hacer como negocios de skate y como también me dedico a las computadoras, es lo que estudié, pero lo que más me gusta siempre sigo a patinar. Empecé a patinar desde los más o menos 15 años y quien me inspiró a patinar fue un juego de video que se llamaba Tony Hawk for Skater 2, que ya habían los videos de skate y comencé a ver los videos y eso fue lo que me dio ganas para patinar. Para patinar. Mi truco favorito es en sí son todos esos, porque todos te hacen sentir bien. Uno es mejor que otro, pero si tuviera que hacer un truco, me gusta mucho la mini rampa. Hacer truco en una mini rampa es lo que me gustaba. Música ¿Qué tal muchachos? Soy Arturo Ávila, tengo 23 años. Soy de aquí, del Valle de los Chillos. Me dedico a tatuar, tatuador. me dedico a tatuar, tatuador. Y, ¿qué truco me gustaría aprender en el flutudo? No sé, como que, es... Five Knee Flip Out. Sería el truco que me gusta aprender en el flutudo. Me gustaría aprender en el flutudo desde el 360 Flip. Ya voy años, de años, y hasta ahorita no lo logro caer. Entonces, ese truco es el que me da gusto aprender. Mi peor caída fue en unas gravas, haciendo un truco y me rompí el tobillo derecho. Ahí pude dejar de patinar casi un año. Esta fue mi peor caída. Un lugar donde me gustaría patinar. Entonces sí me gustaría, no sé, como que dejar a por un lado. Creo que el Skate Converse de Buenos Aires me gustaría conocer patinar ahí. El lugar que más me gustaría ir a patinar es Barcelona, porque Barcelona tiene los mejores lugares para patinar en la ciudad. Entonces Barcelona es uno de los países. España y en sí la ciudad de Barcelona es el lugar donde más quisiera ir a patinar. El mejor recuerdo haciendo es que creo que han sido todos los viajes con los panos. Creo que ha sido el tour que fuimos a Manta con los muchachos a Guayaquil. Con la GT3LX no se fue el mejor recuerdo que tengo. Los deportes que me gustan aparte del Skate, pues básicamente son todos. Sí hago todos los deportes, pero me gusta el tenis, el ping pong, el básquet, el fútbol, los juegos de video. Entonces todos los deportes me gustan, pero el Skate es el que más me ha gustado y el más largo. Amén. Ha! ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!